La conducción de calor a través de fluidos tiene numerosas aplicaciones en la industria actual. La incorporación de nanopartículas puede potenciar y mejorar la conductividad térmica de estos fluidos. Un nuevo nanofluido desarrollado y patentado por investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón mejora hasta en un 30% la conductividad térmica a temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Esta mejora respecto a los fluidos de transferencia de calor existentes en el mercado se consigue además sin suponer un incremento de costes ni requerir una remodelación de las infraestructuras. Este nanofluido que hemos desarrollado, una de las ventajas es que es capaz de trabajar a alta temperatura sin sufrir degradación. Hemos hecho pruebas con ciclos térmicos hasta 400 grados y 10 bar de presión, midiendo las propiedades al principio y al final. Y además es un nanofluido basado en carbono y en aditivos de bajo coste, por lo tanto el sobrecoste sobre el fluido original es muy reducido. Los fluidos de intercambio térmico son utilizados para el transporte de calor en numerosas aplicaciones industriales. El avance alcanzado por el grupo de investigación Fluidos Multifásicos de la UJI ofrece por tanto numerosas posibilidades. Las aplicaciones son en cualquier aplicación industrial en la que se necesite transportar calor desde un punto de generación, que puede ser desde un campo solar o quemadores, hasta el punto de utilización, que puede ser desde un reactor químico o una caldera para generar vapor. Entonces tiene muchas aplicaciones en la industria petroquímica, la industria química, la industria termosolar, etc. Una vez patentada la nueva tecnología, el grupo de investigación ha iniciado la fase de búsqueda de socios industriales a los que transferir el nanofluido o con los que investigar y desarrollar aplicaciones. Gracias por ver el video.